otra vez nuevamente aquí les tenemos otro nuevo tutorial de grupo los rayos de oaxaca bueno pues éste es esto lo que hace él lo que tocan en el grupo pero éste pues ahorita lo voy a enseñar paso por paso como empieza a la primera nota y y esto prácticamente es todo lo que hace que tocan aquí del teclado ahora sí vamos paso por paso para para que vea voy un poquito más lento para que mire más o menos como empieza y cómo se termina esto lo que hice ahorita es lo que toca el grupo que esté los rayos de oaxaca y es toda la chilena que tiene y también prácticamente también fácil y ahorita lo voy a tocar un poquito más lenta para que mire nota por nota va a ser éste así y i i aquí usamos el 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 pitch pitch band se le se le se le mueve para abajo es un es un botoncito que está aquí i 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